¡Eso es mi chira linda, viura, baita, catacá, su llana! ¡Allá voy! ¡Chira eres la perla, sultana de la sultana! ¡Vuelos, marineras, mosquitos, alfaviranas! ¡Montajeo de las canosas, al calor de las mañanas, aunque lejos yo me cuente, que te olvidaré su llana! ¡Allá voy! ¡Montajeo de las mañanas, que te olvidaré su llana! ¡Montajeo de las mañanas, que te olvidaré su llana! ¡Montajeo de los mañanas, que te olvidaré su llana! Además con su ceviche, de caballa y de blanco, en casa de la Cristina y también donde vallona, en que aquí más rafaela, más melena y en la suciona. En el cajón, uno, dos, dos, tres. ¡Toma! ¿Dónde está la chicha? ¡Vamos ahí! En casa de la Cristina y también donde vallona, en que aquí más rafaela, más melena y en la suciona. He de volver a mi tierra en busca de mi gallada, recordando viejos tiempos para seguir la carada. He de volver a mi tierra en busca de mi gallada, recordando viejos tiempos para seguir la carada. He de volver a mi tierra en busca de mi gallada, recordando viejos tiempos para seguir la carada. He de volver a mi tierra en busca de mi gallada, recordando viejos tiempos para seguir la carada.